A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Ya hay fecha para la reapertura del módulo del INE en Cozumel, será en agosto. El Inmovecro vigila que los conductores del transporte público cumplan con las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID en las unidades. Suman 800 sanciones por no acatar las medidas sanitarias en Cozumel. La silenciosa tragedia de los que mueren solos bajo sospecha de COVID en aislamiento sin que nadie los llevara a un hospital. Fallecen dos adultos mayores en Playa del Carmen. Destituyen a instructor de teatro del Cebeti 72 de Felipe Carrillo Puerto tras ser señalado por estudiantes como presunto acosador sexual. El docente fue evidenciado en redes sociales el fin de semana. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5. Ante terra central tiene una manera de la apoyos en contra la Kapsela de Madrid. Pritura se encuentra ahora, en el gradrump HDMI dekr loses 2 los precios de 12 días entratos ansiosamente". Berraunt ofiamente, en ver, que ¿se presenta información?